hoy le voy a mostrar una hermosísima casa de cuatro cuartos dos baños totalmente remodelada en la zona de pace florida es aproximadamente 20 minutos de downtown pensacola a sólo dos minutos de todo el shopping restaurantes hospitales supermercados en muy buen distrito de colegios y esta sí que no se la pueden perder mi gente porque hasta tiene casi medio acre de tierra está hermosísima aquí se las voy a enseñar y 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 bueno esto concluye el tour del día de hoy mi gente espero que lo hayan disfrutado y si lo hicieron regálame un dedito me gusta y suscríbete a mi canal ya que todas las semanas le vendremos gran información de esta hermosa zona y hermosos tours de casas hasta la próxima y que Dios lo bendiga a todos ustedes